Muy buenas noches con todos. Amigos, amigas, mi nombre es José Luis Garcés. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta Masterclass con Gustavo Fernández. Veo muchas caritas conocidas. Primero, agradecerles a todos por su tiempo, por la disponibilidad de abrir este espacio en su agenda, en su día, y darse cita para compartir conocimiento superior, conocimiento del espíritu de la mano de Gustavo Fernández. Para los que no me conocen, me presento, soy el representante, el coordinador de Gustavo Fernández para Ecuador y Colombia. Estamos muy contentos de empezar una serie de clases magistrales de acceso gratuito, de acceso libre, donde Gustavo va a ir compartiendo varios temas de interés. Esto con el objetivo de darles a conocer un nuevo proyecto que hemos venido desarrollando en los últimos dos años, de la mano, obviamente, de Gustavo y de Juan Pablo Naranjo. Hemos desarrollado, amigos, una plataforma virtual llamada Mis Cursos Virtuales, en donde hemos volcado todo el conocimiento, todos nuestros esfuerzos y los saberes de Gustavo para brindarles talleres, formaciones, instructorados de alta calidad. Luego, Juan Pablo, nuestro webmaster, nos va a hacer un pequeño tour sobre cómo está estructurado este portal, miscursosvirtuales.net. Entonces, simplemente invitarles a que nos visiten, a que vean cómo hemos ido evolucionando los talleres de Gustavo, justamente con el objetivo es eso, de poder compartir esta información tan valiosa que el maestro nos comparte. Por el momento tenemos dos instructorados, el de Autodefensa Psíquica y el de Tarot. Y en los próximos meses vamos a subir a Autocontrol Mental Indo-Tibetano y Fundamentos del Chamanismo. Bueno, nada más, eso de mi parte, darles la bienvenida, agradecerles una vez más por darse cita en esta Masterclass y que disfruten del título y de Gustavo, el inicio del año esotérico. Gustavo, bienvenido. Gracias, hermanito. Y bueno, buenas noches, buenas tardes a cada uno, a cada una, allí, cuando y donde los encuentre el día. Es un placer ver tantos nombres y rostros nuevos y tantos nombres y rostros de amigos y amigas. Tendría que saludar a cada uno, cada una, y no lo voy a hacer porque me va a llevar la mitad de la reunión. Así que vaya un saludo enorme. No, es muy cálido para el corazón verlos a todos. Y especialmente a quienes suman en esta nueva etapa de actividades junto a Juan Pablo Naranjo y a José Luis Garces. Espero que disfruten, como voy a disfrutar yo, compartir estos espacios. La idea, como anticipó José Luis, es muy puntual. Periódicamente, no nos vamos a comprometer con fechas programáticas, pero calculen aproximadamente una vez por semana, cada diez días, vamos a hacer pequeñas reuniones, pequeñas Masterclasses, como esta, sobre temas concretos y específicos del ámbito de nuestras temáticas. Y ahora ya entrando en tema, porque una de las cosas que hemos conversado aquí con los compañeros es entender la necesidad de nivelar y articular conocimientos comunes para que sobre ello podamos ir avanzando. Ocurrió en otras ocasiones, lo comento casi con cómplice informalidad, si me permiten decirlo así, que a veces hacíamos algún evento de esta naturaleza y en el discurso yo decía, bueno, porque como ustedes saben, en el esoterismo se plantea que XXX, y de pronto después decíamos, pero me parece por las caritas que había varias personas que no tienen muy en claro qué es el esoterismo. O en otra instancia, en otro momento. Bueno, porque las leyes fundamentales y espirituales del universo dicen que, etcétera, 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 y la misma pregunta después. ¿Habrá quedado claro el concepto? Todos comprenderán a qué nos referimos. Entonces nos dijimos, además de proponer esta plataforma, que es también, también, no excluyentemente, la razón de ser de estas pequeñas reuniones que vamos a comenzar a articular, empezar a hacer espacios para compartir una mirada. nuestra mirada, que de ninguna manera trata de ser excluyente de otras, de ninguna manera trata de posicionarse como la mirada dominante, pero es simplemente compartir lo que humildemente a través de años, de ya varios años, de dedicarnos a estas actividades, hemos ido reflexionando y deduciendo. Y hoy para hablar de un tema que a mí en lo particular me resulta apasionante, pero ¿saben por qué? Por su eficacia, practicidad y utilidad. Porque también, en estos ámbitos de lo esotérico, lo metafísico, lo hermético, y va de suyo, que una de las próximas clases que vamos a compartir, apunta a definir qué es lo esotérico, qué es lo metafísico, qué es lo hermético, qué incluye, qué implica. Pero en esta especie de introducción que estamos haciendo hoy, les decía, muchas veces cuando compartimos estas enseñanzas, hacemos hincapié en lo filosófico, si se quiere en lo teórico, casi en lo discursivo, y a veces se nos escapa darle el tiempo necesario a la aplicación práctica de estos conocimientos. Es decir, ¿de qué manera podemos demostrar empíricamente, prácticamente, que funcionan? Sin que eso implique degradar el nivel espiritual y otra vez filosófico de la enseñanza. Porque si bien es cierto que estos conocimientos deben facilitar, deben propender a nuestra evolución personal, a nuestra evolución espiritual, nuestra evolución material, nuestra realidad en el aquí y ahora tridimensional, también es parte de nuestra historia y de nuestro karma. Y por lo tanto, muchas veces, las enseñanzas, otra vez esotéricas, metafísicas, deben tener un efecto, debe tener un impacto práctico y mensurable en nuestra cotidianeidad. Y además esto, y por supuesto, habilito a que en el chat, o a posteriori de la finalización de la charla, vayan compartiéndonos las dudas o las preguntas que puedan ir surgiendo, lleva también a otro punto interesante, que es la demostración de la eficiencia de estos conocimientos. Porque de lo contrario correríamos el riesgo de quedarnos en el ámbito, si se quiere, infuso, ¿no? De la especulación teórica, del devaneo, si se quiere, intelectual, lo cual está bien, pero ¿cómo podemos demostrar que estas cosas funcionan? Entonces, ante este evento, el año nuevo esotérico, tenemos una concreta forma de comenzar o de avanzar, depende en qué instancias se encuentren ustedes, en la comprobación de esta eficacia. ¿Qué es el año nuevo esotérico? A ver, ¿qué es un año en un sentido astronómico? Bueno, el año se define como una traslación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Y el período calendárico que va del primero de enero al 31 de diciembre. Pero hay dos problemas con esta definición de año. El primero de los problemas es tan práctico que a mucha gente se le escapa. Si la traslación de la Tierra alrededor del Sol es un elipse, o pensemos en un círculo, aunque sabemos que no es un círculo perfecto, pero a los efectos de la explicación, pensemoslo como un círculo, un círculo no tiene principio ni fin. Es decir, ¿cómo podemos decir que un año comienza en un determinado lugar y finaliza en otro, si el círculo que lo define astronómicamente no tiene principio ni fin? La otra objeción es casi de naturaleza histórica. Ustedes saben que nosotros estamos regidos por un calendario que llamamos Gregoriano. ¿Por qué? Bueno, porque allá por 1582, un papa, Gregorio XIII, lo impuso por sobre el calendario juliano, que desde el año 46 a.C., por imposición de Julio César, de ahí viene el nombre de calendario juliano, regía el Imperio Romano. Ese calendario juliano nunca fue absolutamente dominante en el Imperio Romano, pero también había un problema, era muy inexacto. Entonces el papa y obviamente todo su corte de sabios observaban que en distintos puntos del Imperio Romano, hoy dividido en ese entonces, 1582, en principados, pequeños imperos, incipientes repúblicas, monarquías, había una verdadera confusión en el uso de calendarios desactualizados y calendarios locales. Y entonces el papa, recuerden que en 1582 estamos hablando de un momento histórico donde el Vaticano era dominante para imponer, si se quiere, la autoridad de conocimiento que se aceptaba entonces, Gregorio dijo, necesitamos un nuevo calendario que sea más exacto que el juliano y que además sea útil en cualquier parte de la grey cristiana, ¿no? De donde llega la grey cristiana. Y entonces, basado en dos estudios de 1515-1578, los sabios compilan un nuevo calendario que empieza a regir a partir de 1582. Y como había que decidir un momento en que dijeran, bueno, abandonamos el calendario viejo, vamos a comenzar a usar el calendario nuevo, pero hay que avisarle a todas las naciones, o por lo menos donde llega, donde el Vaticano tenía presencia, que a partir de esa fecha vamos a empezar a regirnos con este nuevo calendario, y obviamente no había internet para avisar de forma instantánea, pusieron una fecha a futuro. El mes que denominaron enero, el día primero. Ese día todos comenzarían a manejar el mismo calendario. Y el primero de enero, entonces, de 1582, comienza a regir el calendario gregoriano. Calendario que hoy sabemos que también es inexacto. Tan inexacto es que cada cuatro años hay que agregar un día. Los famosos años bisiestos, precisamente. Pero está instalado, lo aceptamos, nos manejamos conforme a ello. Pero aquí hay otro detalle, que es donde empezamos a atallar con esta mirada espiritual, esotérica, metafísica. Esto que yo mencionaba al principio, ¿de acuerdo? Ese calendario que dice que estamos en el año 2023, que acaba de comenzar el primero de enero, y así será hasta el 31 de diciembre, nos sirve para un montón de actividades, de la vida cotidiana, laboral, profesional, familiar. Pero, ¿qué pasa cuando nos preguntamos de qué manera la concepción de la idea del año tiene influencia o no en nuestra vida cotidiana? Si ustedes me permiten compartir pantalla, quiero mostrar una pequeña imagen para que nos vayamos ubicando. Esta ilustración que ustedes tienen en pantalla está en portugués, pero es perfectamente comprensible, ¿no? A los efectos de esta explicación. Nos demuestra cuál debería ser el criterio si tomamos algún momento de ese círculo que la Tierra hace alrededor del Sol, recuerden la órbita que llamamos año, como comienzo de año. Ese momento tiene que ser donde el ecuador celeste, que es la línea verde que ustedes ven aquí, intersecciona esta franja con los símbolos zodiacales, que es precisamente el zodíaco. Donde ambos se interseccionan es un punto llamado equinoccio de primavera en el hemisferio norte, equinoccio de otoño en el hemisferio sur, caracterizado por ser el grado cero del signo Aries. Si ustedes siguen el cursor en la pantalla, el zodíaco se mueve retrogradando, esto significa en sentido contrario a las agujas del reloj. El primer signo del zodíaco es Aries, el segundo es Tauro, tercero Géminis, y así, ya lo saben ustedes, hasta que se completa el año con el último signo que es Pisces. Es decir, el año astrológico comienza en el cero grado de Aries. La conclusión es, si debemos tomar astronómicamente un momento como comienzo del año, no será el primero de enero, porque el primero de enero es una convención. No hay razón astronómica, matemática, para justificar el primero de enero como comienzo de año. Es solo una convención, algo que Gregorio, el Papa, recuerdan, decidió en ese momento cuando dijo, muchachos, desde el primero de enero vamos a empezar a usar todos este calendario. Eso es lo que hemos venido haciendo. Si el criterio, insisto una vez más, a emplearse, debe ser astronómico y astrológico por carácter transitivo, es en el momento en que el Sol en nuestro cielo se ubica en el cero grado de Aries. Y eso es mañana, lunes 20 de marzo, porque no todos los equinoccios son necesarios forzosamente en los días 21, por ejemplo, 21 de marzo. Según el año, porque hay un, para que se entienda de manera sencilla, un bamboleo en el movimiento del planeta, en algunos años se adelanta, y de hecho, este equinoccio va a ocurrir mañana 20 de marzo, hora de Argentina 18.24, hora de Ecuador, Colombia 16.24. Ese es entonces el comienzo del año astrológico y por carácter transitivo el comienzo del año esotérico. Porque aquí es donde va a aplicar ciertas enseñanzas del esoterismo que van a impactar en nuestra vida cotidiana. Y entonces, la razón de hacer esta reunión hoy es para invitarles, para entusiasmarles, para incentivarles a que mañana, chicos, chicas, hagan, se permitan, el experimento de prácticas que voy a proponer hoy. Porque esto no va a quedar simplemente en una explicación teórica, sino va a ser darles algunos tips de decir, ¿qué tal si mañana aprovechan ese comienzo del año esotérico para tener un año más ajustado con el año que ustedes quisieran tener? Dije antes, no me voy a contradecir, así que voy a hacer una breve introducción, que uno de los pilares de todo este conocimiento esotérico, metafísico, espiritual, es el conocimiento, valga la redundancia, de siete leyes o principios fundamentales que rigen el universo como lo conocemos, que reciben distintos nombres, principio del mentalismo, principio de correspondencia, principio de causalidad, principio de polaridad, principio de vibración, etcétera, etcétera, inclusive tiene subprincipios y un sinnúmero de categorías. Ese tema, el de las leyes espirituales universales, les prometo que va a ser tema de una de nuestras próximas clases. Pero hay una de esas leyes, concretamente la segunda, como se enuncia normalmente en orden de importancia, el principio de correspondencia, que nos interesa muchísimo en esta clase, porque es lo que fundamenta y explica lo que voy a recomendar a continuación, que pueden hacer sin más lejos, mañana, mañana y todos los comienzos de año esotérico que tengan de aquí en adelante. Principio de correspondencia, dice, se enuncia de dos formas, las dos son igualmente útiles y aleccionadoras. La primera de ellas, dice, lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico, lo microcósmico se refleja en lo macrocósmico. Según la tradición hermética, este principio fue formulado por Hermes Trimegisto, Hermes el tres veces grande, que eso significa Trimegisto, un individuo que en la historia legendaria o en la leyenda histórica, como decían ustedes, verlo, de Egipto, se lo conoció como Thoth, un gran iniciado, sacerdote, maestro de maestros, tan sabio que al trascender, al fallecer, se lo diviniza elevándolo a la categoría de Dios, el Dios Thoth, el Dios con cuerpo humano y cabeza de ibis, el ibis es ese pájaro de pico delgado y largo, Dios de la sabiduría. Entre el legado, los distintos legados que habría dejado Thoth o Hermes Trimegisto, como lo llamaron los griegos cuando culturalizaron en Egipto, habría un libro que se conoció con el nombre de la tabla de Esmeralda que comenzaba con la enunciación de este principio en el cual me he detenido. Dice la tradición que ese libro comenzaba diciendo es verdad, es cierto, es muy verdadero que lo que es arriba es como lo que es abajo y lo que es abajo es como lo que es arriba para hacer el milagro de una sola gran cosa bajo el sol. Lo que esas líneas expresaban, de una forma si se quiere hasta poética, era el principio de correspondencia. Lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico, lo microcósmico en lo macrocósmico. Esta es la primera enunciación del principio de correspondencia. La segunda enunciación es, la segunda manera de describir ese principio es igualmente interesante porque dice así, la parte del todo refleja el todo. La parte del todo refleja el todo. Lo primero que quiero aquí señalar es que un aspecto muy interesante de estas leyes fundamentales es que uno puede encontrar evidencia de su realidad si tiene la perspicacia de observar la naturaleza y la vida cotidiana. Por ejemplo, en el principio de correspondencia mucha gente puede decirnos que interesante Gustavo, pero ¿cómo sabemos que esto realmente es así? Y es entonces cuando yo les diré miren, simplemente observen. Observen cómo el médico especializado en ideología puede conocer el comportamiento de todo el organismo humano observando el iris porque la parte del todo refleja el todo. Un átomo es pequeño en pequeño una partícula central alrededor de la cual giran en distintas órbitas otras partículas llamadas electrones. Como el sistema solar es macrocósmicamente una partícula central el sol y electrones llamados planetas girando a su alrededor. El ser humano está formado por un 70% de agua y un 30% de materia sólida y o casualidad pertenecemos a un planeta que es 70% de agua y 30% de materia sólida. Si ustedes cortan una col un repollo le decimos en algunos países de Sudamérica una col morada y observan cómo se distribuyen las líneas moradas sobre el fondo blanco lo hacen en espiral pero no en forma de cualquier espiral siempre la misma espiral que por otra parte es la misma espiral con la cual los brazos de cualquier galaxia se separan de su centro porque es la espiral de Fibonacci ¿Qué es la espiral de Fibonacci? Es una serie de números donde cada número es la sumatoria de los dos números anteriores. Por ejemplo esto lo propone un matemático de apellido Fibonacci de allí el nombre y Fibonacci enseña esta serie numérica ¿no? 3 5 8 13 21 34 55 ¿Qué particularidad tiene cada uno de esos números? Que es la sumatoria de los dos números previos. Si ustedes observan en una espiral natural o sea en una espiral que ustedes dibujen en el papel sino esta que les decía la de la col la de la galaxia la del remolino de agua que se va por el drenaje del sanitario que también es una espiral la forma en que se abren las curvas del pabellón del oído la manera en que se distribuyen las hojas alrededor de un tallo en una planta van a ver que siempre esa distribución respeta la serie de Fibonacci es decir cada vuelta de esa espiral estará separada de la anterior según la progresión de Fibonacci hay un sinnúmero de ejemplos de la naturaleza que podemos dar para ejemplificar para ilustrar cómo es que funciona el principio de correspondencia muchos de ustedes han sido alumnos míos de quirología el estudio de las líneas de la mano para definir el carácter y las tendencias en la vida de una persona y ocurre funciona porque la parte del todo refleja el todo lo que es la vida de la persona muchos de ustedes practican y estudian astrología pero ¿por qué funciona la astrología? porque hay una influencia física energética de los planetas sobre nuestra naturaleza que nos obliga a que seamos de determinada manera o las cosas en la vida ocurran de cierta forma no porque la distancia a la que se encuentran muchos planetas e inclusive algunas estrellas que se toman en consideración en los estudios astrológicos es tal que energética y gravitatoriamente en una criatura que nace estaría influyendo más la masa energética del obstetra o de la partera que la del planeta Marte a 50 millones de kilómetros y además si la influencia de los planetas fuera física y energética actuaría sobre todo los seres humanos de la misma manera en todo momento para bien sino para mal y no en los cancerianos de una forma y en los geminianos de otra la astrología funciona y resulta un poco triste que hasta algunos astrólogos ignoren esto o sea ellos constatan que funcionan pero a la hora de pedirles expliquen por qué caen en este devaneo de decir bueno será que los planetas tienen algún tipo de energía no la astrología funciona por principio de correspondencia porque la parte del todo el momento del nacimiento refleja el todo lo que va a ser la vida de esa persona en su totalidad y si la astrología funciona y vaya si funciona como seguramente muchos de ustedes han corroborado en más de una ocasión lo es gracias a la existencia del principio de correspondencia miren nosotros solemos facilitar bueno en nuestros cursos presenciales y virtuales como el que proponemos en nuestra plataforma miscursosvirtuales.net una edición digitalizada de uno de mis libros fundamentos científicos del ocultismo yo dedico un capítulo de ese libro a postular ejemplos prácticos dije antes cotidianos como los que facilité la del remolino de agua la de la galaxia la de la col la de la quirología la del iris diagnóstico la del átomo comparado con el sistema solar que demuestran que el principio de correspondencia actúe miren vamos a decirlo así aunque ustedes no crean en él o aunque desconozcan su existencia de la misma forma porque esto es importante comprender estas leyes espirituales del universo nos obligan más allá que creamos en ellas o sepamos de ellas yo pongo siempre este ejemplo y muchos de ustedes que son alumnos míos van a decir otra vez el mismo ejemplo bueno pero es ilustrativo yo puedo no creer en la ley de gravedad puedo no haber oído hablar nunca de Newton pero si me asumo demasiado por la ventana de mi estudio termino estrellado cuatro pisos más abajo porque me obliga la ley de gravedad aunque yo no la conozca o aunque no crea en ella no es una cuestión de creencias con las leyes espirituales que además son las fundamentales porque las leyes físicas del universo físico son esto lo vemos en un estudio más profundo son aspectos particulares de unas primeras leyes generales espirituales y en ese sentido el principio de correspondencia es inevitable pero es inevitable para mal si como el ejemplo que daba ¿no? si me asomo mucho por la ventana pero también es inevitable para bien mañana comienza lo dije antes un nuevo año esotéricamente hablando espiritualmente hablando por las razones con las que inicié la clase de hoy que irá desde mañana 20 de marzo de 2023 al 20 de marzo de 2024 el imperio de la ley de correspondencia del principio de correspondencia nos dice por consiguiente que como sea mañana va a ser el resto del año porque la parte del todo refleja el todo piensen esto si ustedes están de acuerdo con la proposición de que la astrología funciona y como dije funciona porque en el momento de nacimiento está condensado ¿se comprende la idea? está concentrado lo que va a ser toda la vida de la persona entonces en el momento del nacimiento del año mañana está condensado está concentrado lo que va a ser todo el año por el mismo principio chicos por el mismo principio ahora ¿qué hacemos frente a eso? y aquí viene la la propuesta a compartir el esoterismo nuevamente las ciencias herméticas la tradición enseña que como viva yo el día de mañana voy a traer a mi vida en base en base a otra ley a la cual le dedicaremos también una masterclass la ley de atracción voy a traer a mi vida las tendencias dominantes y afines a lo que en el momento del nacimiento del año yo haya visualizado porque aquí aplica les dije siete leyes y quizás cuando mencioné la primera les pasé para alto pero ahora me voy a detener un momento aquí aplica la primera ley la primera ley es el principio del mentalismo ¿qué dice el principio del mentalismo? en el todo todo es mental en el todo todo es mental el principio del mentalismo mis queridos amigos es la base de la más pura forma de magia que es la magia mental algunos de ustedes han sido alumnos míos en formaciones y talleres de magia ritual y magia ceremonial así que no quiero ser aburrido repitiendo conceptos pero para quienes no y que pueden sentirse en algún momento desconcertados por el uso de la palabra magia permítanme acudir a una frase que es mía que suelo decir con bastante frecuencia y que lo expreso así la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia es decir lo que la ciencia estudia y descubre en teoría el técnico por ejemplo el electricista aplica en nuestra vida cotidiana los científicos estudian qué es la electricidad cómo se comporta qué elementos son conductores qué elementos son aislantes y el técnico el ingeniero eléctrico el electricista aplica esos conocimientos para darnos luz y para evitar quedar electrocutado en el camino en el campo de lo esotérico pasa exactamente lo mismo el esoterismo estudia la filosofía la espiritualidad las leyes el mago la maga con todo el respeto que el término se merece aunque esté tan desconsiderado por el modernismo materialista el mago la maga aplica ese conocimiento y hay muchas formas de ejercer ese conocimiento hay muchas formas de magia lo hemos visto en algunos talleres con algunos de ustedes pero hay una forma que es la más pura la magia mental el ifas levi un profundo ocultista y teórico describió alguna vez la verdadera magia siempre es mental porque detrás de los rituales que ustedes pueden representar con símbolos con velas con letanías en arameo en latín o en hebreo más allá de todo eso hay una voluntad enfocada por una intención el primer motor de lo que pone en marcha la magia es mental por eso el manejo del principio del mentalismo que es lo que llamamos magia mental es como dije antes la forma más pura de la magia del usufructo de estas enseñanzas ningún rito ningún ritual de los muchos que muchos de los que estamos aquí disfrutamos hacer tiene eficacia si no estamos a enfocados hay un principio que lo vemos en autodefensa psíquica y en autocontrol mental lindotibetano quienes han sido son en este momento alumnos míos presenciales o virtuales lo conocen muy bien la densificación del pensamiento también llamada láser mental es decir cómo trabajo esto si me permiten la referencia en el taller de autodefensa psíquica que comentaba José Luis al comienzo le damos un especial hincapié cómo enfoco mi energía psíquica ya sea para protegerme o para provocar un resultado sabiendo que no depende de cuánta energía aplique sino de qué calidad de intensidad es esa energía porque ese efecto no es una cuestión de cantidad es una cuestión de calidad de intensidad entonces como yo visualice las intenciones y sostenga la comprensión de un rito de un ritual esa es la razón por la cual un ritual funciona en cualquier aspecto de las prácticas espirituales a que ustedes se dediquen observen simplemente la persona que realiza en su casa un pequeño ritual de prosperidad ¿no? y no porque así me dijeron que lo haga pero ¿por qué haces ese ritual? ¿por qué empleas tal o cual elemento? no sé porque me dijeron que lo haga así no obtiene el resultado que obtiene quien no sólo está comprometido comprometida con el objetivo sino que comprende por qué usa cierto elemento y no otro por qué lo hace de determinada manera y no otro la fuerza del ritual está en el conocimiento del por qué para qué y el cómo de ese ritual y esto también aplica en magia mental no basta con que yo sepa que mañana comienza el año esotérica y espiritualmente está este hecho de decir bien entonces perfecto ¿qué puedo hacer yo en este momento bajo el conocimiento de que la parte del todo refleja el todo que en el momento en que comienza algo está condensado toda la manifestación de ese algo en la semilla está concentrada la planta ¿verdad? ustedes la tendrán que cultivar siempre existe el riesgo de que la planta vaya brotando y se seque sea devorada por algún animalito o haya una lluvia intensa y se pudra pero en potencia en la semilla está el árbol bien en potencia en la semilla de mañana está el árbol de este año entonces cuando estamos a un paso de comenzar un año nuevo esotérico como este caso ¿qué es lo que nosotros decimos? mira como vivas y como pienses el día de mañana va a resultar tu año esto no quita evidentemente algún imponderable porque siempre puede haber circunstancias que nos hagan zancadilla y nos traigan obstáculos y dificultades pero si me permiten ponerlo en términos estadísticos encarar el comienzo del año de esta manera aumenta enormemente las probabilidades de un año exitoso entonces ¿qué es lo que hacemos? vivimos ese primer día nos preparamos porque en realidad el primer día del año va desde las en Argentina 6 y 24 de la tarde de mañana Ecuador Colombia 4 y 24 de la tarde de mañana México 3 y 24 de la tarde de mañana cada uno ajuste el horario a su país va desde ahí durante 24 horas es decir hasta el mismo horario del martes ¿queda claro? ese es el primer año el primer perdón el primer día de este año esotérico entonces como yo viva ese periodo voy a atraer a mi vida las tendencias porque básicamente la magia es eso no es permitir que el universo haga conmigo lo que desea sino consensuar con el universo mi intención que por algo microcósmicamente en mí duermen las mismas fuerzas que macrocósmicamente hacen a la creación somos co-creadores de nuestro universo personal y cotidiano claro que lo somos pero esa co-creación implica el ejercicio consciente de la potencialidad y aquí es entonces donde ese ejercicio se pone de manifiesto vivir el primer día de nuestro nuevo año esotérico como deseo literal o simbólicamente que sea todo el año por ejemplo deseo que el año sea próspero en trabajo pues debo organizarme para trabajar intensamente ese día no importa si le quito horas al descanso debo trabajar por el contrario deseo que el año sea un año relajado distendido porque vengo de varios años de muchísima tensión de muchísimo estrés y necesito descanso bien descansaré de manera dominante ese día quiero activar los viajes en mi vida me alejo más de 50 kilómetros del lugar donde vivo habitualmente ¿por qué 50 kilómetros? porque 50 kilómetros son la proyección en la superficie terrestre de un grado de arco celeste lo repito y lo explico 50 kilómetros son la proyección en la superficie terrestre de un grado de arco celeste ¿esto qué significa? si yo me muevo 50 kilómetros cambio mi cielo es decir el cielo me refiero en cuanto a las configuraciones astrológicas que es lo que me interesa como sería el cielo si yo me quedara aquí en mi casa lo muevo si me desplazo 50 kilómetros o un poco más claro entonces eso que moviliza moviliza la intención de atraer a mi vida el viajar el viajar el desplazarme facilita las mudanzas es un momento excelente para regalarse algo uno mismo es decir bueno muy bien independientemente de que si tengo disponibilidad plena económica o tengo dificultades hay que ser sanamente egoísta ese día ese día y otro día más que les voy a comentar enseguida hay dos días en los que hay que ser sanamente egoísta ¿qué implico con la idea del sano egoísmo? es una una concepción para distinguirla del egoísmo malsano del egoísmo de que me importan los demás lo único que me interesa soy yo mismo el sano egoísmo es entender que si yo no estoy bien no puedo estar bien con los demás yo no puedo dar lo que no tengo y si yo vivo desviviéndome por los demás miren que linda linda en el sentido de expresiva ¿no? que expresivo verbo desvivirse es quitarse vida entonces yo debo dar a los demás tanto como me doy a mí mismo y entonces debo detenerme en un momento y decir ¿saben qué? este día es para mí entonces me voy a regalar algo ¿por qué? y los italianos dirían per que me piace porque tengo ganas porque es el comienzo del año esotérico porque deseo que el año sea pródigo en cosas que lleguen a mi vida en dones que lleguen a mi vida y la expresión simbólica en la parte del todo que refleja el todo es regalarme algo y más bien que si alguien me dice qué interesante Gustavo por ejemplo yo lo hago con mi esposa nos regalamos no es el cumpleaños de ninguno de los dos a partir de mañana ¿no? digo en este primer día del año esotérico no es ningún aniversario de nada pero sabemos que comienza el año esotérico entonces nos hacemos regalos y no regalos meramente como les diría simbólicos ¿no? una flor una tarjeta de cumplido no, nos regalamos algo agradable lo disfrutamos lo celebramos porque el año luego refleja eso les dije que había dos fechas y en esa otra fecha hay que vivirlo de la misma manera porque este es el comienzo del año esotérico si espiritual si astrológico también pero para todos pero hay un año espiritual que es individual lo cual está además es muy interesante ¿no? porque otra vez reafirma esta naturaleza dual del universo ¿y cuál es ese año espiritual personal? su propio cumpleaños gente el día que ustedes cumplen años que obviamente va a ser diferente salvo alguna casualidad para todos nosotros porque su año sus 365 días personales van desde el día que nacieron al día que cumplieron el primer año y así sucesivamente cada vez que ustedes cumplen años ese día es el primer día de un nuevo año que ustedes comienzan a caminar ¿estamos de acuerdo en eso? es bastante obvio entonces por principio de correspondencia en ese día la parte del todo refleja el todo muchas personas dicen y uno tiene que respetar el derecho de la gente a verlo como quiera que no mi día de cumpleaños es un día más yo lo vivo normalmente en casa si me dicen feliz cumpleaños pero voy a trabajar alto, alto, alto ahí replantéense cómo quieren pasar el cumpleaños bajo la premisa del principio de correspondencia ¿no? yo ese año quiero vivirlo como quiero planificar que sea mi año porque esto también es importante que uno asume el compromiso y la responsabilidad de qué quiero este año quiero trabajar mucho quiero tener muchísima actividad quiero por el contrario como dije antes tener un año distendido y relajado quiero que sea un año con mucho viaje desde hace yo por cuestiones profesionales viajo mucho todos los años suelo estar yo diría casi dos terceras partes del año fuera de de mi país es algo que no solo es mi actividad es algo que disfruto que amo que va mucho más allá del compromiso de trabajo y de mi compromiso con mis estudiantes ¿no? es mi vida entonces nunca paso mi cumpleaños en mi ciudad en mi casa siempre me invento o nos inventamos con la familia algún viaje por breve que sea así sea un viaje de tres días pero que me pille fuera de mi lugar de residencia para mantener este circuito de energías que les comentaba anteriormente entonces piensen en su próximo cumpleaños porque la idea es que esto que estamos compartiendo hoy lo tengan presente en todos los años que venga tanto para el equinoccio como para sus cumpleaños piensen en su próximo cumpleaños la fecha que sea en algunos será muy inmediata otros tendrán otros meses alguien dirá pero acaba de ocurrir hace 20 días no te preocupes dentro de un año menos 20 llega un nuevo cumpleaños bien entonces pensando en ese cumpleaños organizarlo como quieren que sea el año hablar con sus allegados y decirles saben que no me vengan con problemas ese día no me cuenten tragedias personales nuevamente qué es lo que me gustaría hacer este año entonces qué me permito hacer ese día hay una tradición popular yo la recuerdo de pequeño por ejemplo que mis tías mis abuelas solían decirlo que traía mala suerte hacerte un regalo de cumpleaños antes del día de cumpleaños como que yo cumplo el 29 de abril y por ejemplo qué sé yo que si alguien porque se acercaba por la casa de mis padres yo era pequeño un día 27 o 26 de paso lo voy a saludar a Gustavo no, no lo saluden antes de su cumpleaños porque eso trae mala suerte decían las abuelas las abuelas transmitían por sabiduría popular porque obviamente no conocían astrología ni conocían esoterismo esta enseñanza el saludo el presente o sea el regalo de cumpleaños debe darse preferentemente el día de cumpleaños y además la palabra lo dice el presente tiene que ser en presente o sea ni antes ni después ¿por qué? porque es el símbolo de lo que queremos que el año traiga a tu vida entonces hay que organizar el propio cumpleaños si alguien me dice lo que pasa que a mí no sé me da cosa decirle a la tía que iba a venir dos días antes es atraerme regalo que no me lo traiga bueno ¿cuánto quieres influir en lo que el año te traiga? busca la manera de hablar con tu tía y hacerle entender o jugar con las circunstancias pero si yo cedo a las excusas para no hacer el día de mi cumpleaños o mañana a partir de mañana recuerden 18-24 hora argentina busquen sus horarios locales que realmente para la mayoría de ustedes son dos horas antes lo que voy a hacer durante las siguientes 24 horas si no me enfoco en esto entonces es posible que el año sea un año común con buenas y malas noticias más si tomo la decisión densificación del pensamiento láser mental principio del mentalismo todo esto que expliqué hasta ahora es decir decreto que el año no basta con decir ese día voy a pensar como quiero que sea mi año eso es necesario también visualizarlo claro que sí pero es necesario actuarlo es necesario si me permiten decirlo así representarlo en el trabajo en la familia en cómo se agasaje pero también acompañarlo porque de esta manera lo potencian con algunos pequeños rituales caseros la palabra ritual debe comprenderse no sólo como esto que expliqué antes de encender una vela y trazar símbolos y encender inciensos lo cual también es válido aunque no son más que herramientas del ritual ritual es la serie de acciones que nosotros realizamos conscientes de su simbolismo entonces tomen nota mañana al despertar pero Gustavo el día comienza por la tarde claro pero hay una preparación ritual que es esta mañana al despertar dediquen unos minutos cinco minutos esto no es algo que tenga impacto si lo hacen todos los días de su vida es decir si lo hacen otros días siempre va a traer la actitud positiva la buena intención pero el efecto es mañana es decir la mañana o madrugada del día en el cual ocurre el equinoccio ¿se comprende? entonces mañana a la mañana apenas se despierta dediquen cinco minutos no más de eso a visualizar lo que quieren soltar en el año que van a a cruzar en ese umbral que van a cruzar y luego ordenadamente lo que quieren que el año traiga esto debe hacerse apenas se despiertan bueno Gustavo pero yo mañana es lunes tengo que trabajar bueno pon el despertador diez minutos antes pon la alarma diez minutos antes es que quizás me olvido y por ahí bueno y si te olvidas que no te interesaba tanto lo siento mucho no es mi problema pero las cosas hay que hacerlas ritualmente y si se hacen ritualmente es el momento de comienza me está preguntando Goura el año nuevo esotérico inicia en Ecuador a las 16, 24 horas o finaliza esa hora no comienza es decir chicos, chicas de Ecuador su primer día comienza 16, 24 de mañana lunes y finaliza 16, 24 del martes ¿se comprende? y esto aplica para todos en cada uno de nuestros países y en nuestros horarios ajustados mañana 16, 24 Ecuador Colombia o 18, 24 de Argentina o acomoden los horarios comienza el año por eso lo estamos haciendo esta charla hoy para darles tiempo a organizarse y hacer lo que hay que hacer entonces vuelvo a este punto mañana al despertarse se visualiza primero lo que se quiere soltar ordenadamente y luego lo que se desea que este año traiga enseñan los maestros que saben de esto mucho más que yo que lo mejor no es pensarlo sino pronunciarlo vocalizarlo no es lo mismo Gustavo si yo estoy solo sola en mi cuarto y empiezo a decir me gustaría viajar a no sé a México y abrir mi gabinete de terapias y poder este recuperar mi amistad con tal persona el resto de mi familia va a pensar que lo que sí es un problema del resto de la familia gente si yo dejo de hacer las cosas que sé que funcionan por temor al que dirán esa inseguridad no es solo psicológica es espiritual y por qué es importante pronunciarlo por qué es importante verbalizar el simbolismo esotérico de la Biblia que hay que saber leerla herméticamente comienza diciendo todo era silencio luz oscuridad sobre las aguas y Dios dijo hágase la luz no dice Dios batió palmas este no sé hizo sonar una campanilla hizo mudra no dice y Dios dijo el verbo es creador y cuando yo conscientemente recuerden lo que explicamos de conocer el porqué del simbolismo y comprender que lo que hago microcósmicamente es un reflejo de lo macrocósmico cuando yo verbalizo pongo en palabras lo que quiero estoy replicando microcósmicamente el simbolismo macrocósmico de un Jehová cuando dijo hágase la luz y miren un fenómeno interesante lo pueden observar en otras personas o lo pueden observar en ustedes mismos se dieron cuenta que cuando se les dice piensa en lo que desees y tú cierras los ojos y dices ah sí ya estoy pero si te digo dime lo que deseas la gente titubea a la gente le cuesta formular la oración como no era tan sencillo pensar en lo que deseas ¿por qué te cuesta ponerlo en palabras? ¿por qué titubeas? ¿por qué no? no porque no sé si es la palabra adecuada entonces tampoco era el pensamiento adecuado por esto es importante ese acto mañana decir lo que quiero y un tercer paso después se levantan van al baño preparan el desayuno se dan su duchazo pero hay un tercer paso decir lo que van a entregar este año porque ya dijeron lo que quieren recibir pero ustedes saben cómo es el intercambio de energías ¿qué están dispuestos a dar? y no me vengan aquí a decir bueno estoy dispuesto a dar amor amor y amor porque es una ambigüedad así que podrían dedicar lo que quede de la noche de hoy a pensar unos minutos qué es lo que yo estoy dispuesto a dar al universo a la vida ya que tengo tan claro qué es lo que deseo recibir y por qué es lo primero que hay que hacer cuando uno despierta por qué no lo puedo hacer a media mañana o luego de tomar mi café porque el hecho de ir al baño de darse su ducha de desayunar implica un recambio de energías ustedes cuando se alimentan cuando van al sanitario cuando se dan su ducha más allá de lo que eso significa en cuestión de higiene o en cuestión alimenticia ustedes saben que significa un cambio un cambio de energías la energía que eliminan en el baño o la que incorporan con la alimentación ya define una situación energética diferente a la que era unos minutos antes que hicieran todo eso simbólicamente ustedes están dejando ese día una clase de energía para recibir un nuevo tipo de energía hecho eso el siguiente paso ritual es lo más tarde posible entrada a la noche lo ideal es a la medianoche salir a un pequeño espacio al aire libre no importa si ustedes viven en plena ciudad salen a la calle a un jardín a un balcón terraza buscan una porción de cielo no importa si está estrellado o nublado buscan visualmente una porción de cielo abren los brazos en cruz cierran los ojos y mentalmente repiten lo que hicieron a primera hora de la mañana que quiero soltar que quiero recibir y que estoy dispuesto a dar queda claro que soltar y dar no es lo mismo queda claro eso quiero ver las caritas queda claro soltar es lo que quiero sacar de mi vida dar es lo que entrego y muchas veces con un esfuerzo personal con un sacrificio personal que está bien que así sea porque la palabra sacrificio viene de sacro oficio el trabajo sagrado que uno hace cuando entrega a conciencia esto es lo que hacemos mañana y por supuesto y ya acercándonos al final de la clase de hoy desde las seis y veinte de la tarde para Argentina bueno cuatro y veinte en Ecuador y todo lo demás hasta la misma hora del martes vivir a conciencia el día buscando que el día sea un reflejo micro cósmico dentro de mis posibilidades de lo que macro cósmicamente deseo que sea el año por fuera de esto que expliqué hay otro ritual se los dejo ustedes se quedarán con aquello que les interese que desean si hay dudas me consultan saben que estoy accesible en las redes pero también les podemos compartir la grabación de esta clase que sirva de ayuda a memoria hay otro pequeño ritual que si quieren si se animan pueden hacer para tener un año próspero en lo material y en lo afectivo para ello necesitan conseguir necesitan proveerse una pequeña plantita una planta en una maceta en un pote en una plantera no importa que planta ni de que tamaño no es necesario que sea de gran tamaño y en el momento del equinoccio por eso insistí varias veces con el horario en el momento del equinoccio insisto 624 para Argentina 424 Ecuador y Colombia no recuerdo ahora si con Chile tenemos el mismo horario o una hora de diferencia ahí está Loreto que me va a aclarar seguramente en el chat si tenemos la misma hora o no bueno en España lo tenemos en Canarias al amigo Leo Leoncio van a tener que adelantarse porque tenemos 5 horas de diferencia el mismo me dice las chicas de Chile me están aclarando que es el mismo el mismo horario Chile que Argentina bien México México serían las el equinoccio va a ser 3 y 24 de la tarde bueno en ese momento se hace lo siguiente se echa al pie de la planta sobre la tierra un poco de miel y sobre la miel un poco de granos de maíz de granos de trigo o de granos de cebada insisto se echa un poco de miel y sobre la miel un poco de granos de maíz granos de trigo o granos de cebada luego por fuera de la miel pero en el mismo pote en la misma tierra un poco de agua y se enciende una vela blanca junto a la planta y observando la llama de la vela se visualiza lo que se desea que este nuevo año traiga a nuestra vida es muy sencillo maceta pote con una plantita en el momento del equinoccio aquí lo que importa es el gesto simbólico ritual en el momento astrológico perfecto en el momento del equinoccio organiza en su tarde para eso un poco de miel sobre la tierra unos granos de maíz trigo cebada y un poco de agua y se enciende a un lado una vela blanca y mirando la llama de la vela se visualiza lo que se desea que el año traiga se deja que la vela se consuma completamente y esa plantita se cuida y se protege y se cultiva de ahí en más y saben que es muy interesante que se planteen si van a aplicar esto de aquí en más tener su propio jardín mágico de plantitas donde cada año fueron sumando una nueva planta que haya pasado por ese ritual el día del equinoccio ¿se comprende? ahí tienen un buen material para trabajar Marcela me pregunta ¿pueden ser otros granos o tienen que ser solamente esos? tienen que ser esos Marcela de los tres o uno de los tres pero es trigo cebada o maíz estrictamente tienen un día pueden conseguirlos esto que estoy explicando tanto la visualización ritual a primera hora de la mañana y repetida a medianoche como este ritual de la planta yo les aconsejo háganlo también el día de su cumpleaños bajo la misma premisa porque va a provocar en el comienzo de ese año me acaba de preguntar Clara exactamente eso sí Clarita exactamente porque comienza también un año espiritual para ti de cumpleaños a cumpleaños Margarida me pregunta en giro de estrógiro ah cómo se colocan los granos entiendo y seguramente la miel no sea la literatura de la tradición no se aclara pero es conveniente María José dice yo estuve de cumpleaños ayer y me fui más de 50 kilómetros de residencia lo celebré con quien quería debo repetirlo mañana a ver María José que lo hayas hecho ayer me parece fantástico y que lo hayas disfrutado también pero no tiene ningún impacto esotérico porque no fue en el equinoccio es decir no fue en el día de comienzo del año esotérico si puedes y disfrutas hacerlo mañana nuevamente vamos María José hazlo nuevamente mañana bien llegamos así al final de esta clase de hoy dos comentarios y si tienen algunas dudas o preguntas vayan volcándolas en el chat ahora antes de dejarles con Juan Pablo que quieres hacerle unos comentarios finales en primer lugar yo los invito y muy particularmente los entusiasmo a que nos acompañen en las próximas masterclasses ¿por qué? porque si ustedes van sumando los contenidos de cada una de ellas vamos a hacer especial hincapié en el trabajo práctico por ejemplo permítanme un minutito les robo les voy a compartir pantalla una vez más el tema que vamos a tratar en la próxima clase tiene que ver con este diagrama con este símbolo las fechas espirituales del año como ven ahí 21 de marzo inicio del año es una de las cinco fechas espirituales de importancia pero se vienen otras fechas 30 de abril 24 de junio 31 de octubre 24 de diciembre hay muchas formas óptimas de trabajar con estas fechas en autodefensas psíquicas sin ir más lejos y para quienes ya han transitado ese camino conmigo recordarán que yo les decía que cuando ciertos rituales los hacemos en ciertas fechas multiplicamos exponencialmente su eficacia una de las próximas masterclasses va a tratar sobre el rito templario una antigua enseñanza templaria que se recomienda aunque no es excluyente celebrarlo en algunas de estas fechas en particular entonces la idea es ir sumando los contenidos el que compartimos hoy sobre el año nuevo esotérico el que haremos la próxima masterclass sobre fechas espirituales donde vamos a trabajar estas cinco fechas luego sobre el significado de lo esotérico luego sobre el rito templario de manera que ustedes puedan ir así encontrándose con una amplia gama de conocimientos metafísicos de aplicación cotidiana déjenme ver algunas otras preguntitas porque la pregunta de uno como yo siempre digo puede ser interesante para todos bueno Bárbara que agradece cintia también potira de brasil me voy amada cuando será el próximo encuentro maestro vamos a consensuar en próxima feria próxima feira en quinta feira potira en quinta feira voy a noticiar yurbi buenas noches me podrían enviar el contenido a mi correo electrónico bien ahí los chicos se van a encargar Goura por favor señor Gustavo vuelva a mostrar cómo debo cruzar mis brazos a la medianoche mañana en el segundo ritual que mencionó si no los cruzo al contrario los abro Goura los abro en cruz ahí está la confusión con la palabra cruz y cruzar no los debo cruzar los abro en cruz mientras miro a ese segmento de cielo Bárbara por cierto el de autodefensa psíquica dice avanzado tiene más temas que los vistos en años anteriores tiene mucho más material Bárbara los chicos te van a informar Geraldine profe gratitud vuestro regalo no Geraldine a ustedes por la paciencia y la calidez quería saber si interfiere el rito descentrado al inicio de la mañana lo puedo agregar ese es otro rito pero que vemos en autodefensa psíquica perdón por hacer una respuesta excluyente lo puedo agregar primero o únicamente dedico mañana a realizar el ritual de soltar y dar lo podés agregar primero Geraldine no son contradictorios Natalia hola Nati ¿cómo estás? hola Gustavo ¿será un buen día para hacerse una lectura de tarot? claro que sí y ver qué energía nos acompañará durante este año este es otro detalle importante miren les robo un minutito más gente y gracias Nati porque me hiciste eco con esto es un buen día para todo lo que es importante para uno si para ustedes una lectura de tarot es un tema que tiene más de no quiero ser desconsiderado pero vieron que hay gente que se hace lecturas de tarot como quien va al baño ah ¿estás con las cartas? hazme una lectura ¿no? pero si en cambio ustedes dicen no a mí la lectura me importa yo me enfoco es una información crucial para mí pues claro que sí no lo son los días previos ustedes habrán observado que distintos conocimientos ancestrales y sabidurías ancestrales los días inmediato anteriores a la finalización de un calendario son días que se suelen despreciar si me permiten decirlo así por ejemplo en la sabiduría tolteca tienen los nemontemi que son los 10 días previos al inicio de una nueva cuenta calendárica donde se dice que no deben realizarse actividades productivas no deben iniciarse viajes no deben encararse emprendimientos o relaciones los egipcios tenían al final de su calendario un periodo que llamaban los 5 días perdidos donde había que cesar todo y sobre todo no hacer prácticas adivinatorias bueno esa costumbre quedó hasta en el calendario gregoriano ¿por qué? porque entre navidad y año nuevo entre el 24 de diciembre y el 31 convengamos que prácticamente no hacemos nada de importancia salvo que sea urgente no se inician emprendimientos a nadie se le ocurriría lanzar una actividad cultural porque son días de divertimento ¿no? es casi una semana que la digamos transcurrimos de jolgorio eso es porque al final de un ciclo calendárico pasa lo mismo que con el ejemplo del ritual mañana a la mañana hay un recambio de energía pero cuando comienza el ciclo calendario está toda la energía virgen poderosa fresca por eso mañana es un excelente día para hacerse Nati una lectura de tarot y ¿sabes qué? también lo es el día de cumpleaños por las mismas razones a ver María Eugenia mi gracias por la clase gracias gracias a ti María Eugenia ¿queda grabada esta clase? pregunta Teresa sí queda grabada luego comunícate con Juan Pablo y José Luis que va a compartirte Rocío querida gracias amigo maestro que lindo Rocío nos haya acompañado Jimena ¿cuánta gente? Xiaomi también muchas gracias Diana Dianita Pérez gracias por compartir y bueno vienen todos un montón de saludos agradecimientos que me hacen sorrojar chicos María Eugenia pregunta cuando hacemos el ritual mañana medianoche también debemos verbalizar lo que queremos lograr sí María Eugenia lo que desee es soltar lo que desee es obtener y lo que desee es entregar son tres fases Salomé Gustavo yo salgo a caminar y trotar a las 5.30 ¿puedo hacerlo cuando empiezo esta rutina o lo hago cuando abro los ojos me gustaría hacerlo cuando troto sí Salomé te comprendo te gustaría hacerlo cuando trotas pero sabes que tienes que hacerlo cuando abres los ojos esa es el dogma del ritual un ritual tiene fuerza miren chicos yo sé que alguno está diciendo ibas a hablar 30 minutos Gustavo y ya te estás excediendo pero por ahí es un tip que les interesa en la tradición esotérica se enseña lo siguiente el conocimiento es dinámico pero el rito es absoluto ¿qué significa esto? los contenidos de conocimiento que tenemos los seres humanos los vamos actualizando de generación en generación aprendemos más aprendemos cosas nuevas sabemos más pero los ritos los ritos tramiten la energía del linaje a través de las eras entonces debe ser hecho de una manera y solo de una manera cuando los ritos los rituales chicos se adaptan a la comodidad o a los tiempos pierden la fuerza del linaje de energía pero es que a mí me gustaría hacerlo de esta manera pero a mí me dijo un maestro que yo puedo hacerlo como a mí me parezca miren cada maestrito con su librito pero la fuerza de energía de linaje radica en que el rito se hace de una y solo de una manera eso no quita Salomé que cuando sales a trotar te deleites repensando lo que el año va a traer y está muy bien pero la formulación tiene que ser cuando abra los ojos Pedro iniciar el día de mañana encendiendo un fuego en el campo todo depende de cuál es la intención de ese fuego pero si la intención perdón Pedro me corrijo si el acto va a expresar tu intención pues claro que sí adelante bueno más gente que da su correo pidiendo que le enviemos ahí Pochira que agradece sí Pochira estuvo en la última formación en guías de Temazcal que hice en Brasil Alex querido Margaret Margaret pregunta Gustavo al abrir los brazos en posición en cruz la persona debe estar posicionada en alguna dirección específica no no Margaret simplemente el sector de cielo que elijas para enfocar y observar Goura Gustavo usted mencionó la espiral de Fibonacci ¿está bien escrito? sí perfecto correctamente escrito bueno siguen los agradecimientos y leo la última de Pablito del querido Pablo Martínez antes de despedirlos ¿sabes que para alcanzar con todo tengo la costumbre de planificar mis vacaciones alrededor de los solsticios y quinoxios? sin embargo me queda la duda de que mañana no voy a trabajar ¿puede ser eso perjudicial? Pablo hay muchas formas de trabajar aunque no vayas a trabajar ¿se entiende lo que digo? la intención mi querido hermano la intención que sostengas durante ese día enfocada en el trabajo aunque es decir si yo trabajo en relación de dependencia y mi jefe y mi patrón me dice ¿sabes que Gustavo mañana no vengas a trabajar? no es mi decisión no haber ido ahora si yo dije decido no trabajar mañana eso sí tiene un impacto en los términos que hemos compartido bueno gente llegamos al final de esta primera masterclass de hoy voy a dejarlos con Juan Pablo naranjo que les quiere compartir una breve pero muy interesante información no se la pierdan tómense un par de minutos gracias desde el alma por habernos acompañado como siempre digo sin ustedes allí nosotros aquí ¿para qué? y conmigo nos reencontramos por cualquiera de los medios convencionales o en las próximas masterclass Juan Pablo querido la clase es tuya muchas gracias Gus buenas noches con todos agradeciendo su participación y su permanencia en esta masterclass con Gustavo paso a presentarles lo que es esta plataforma virtual en la que hemos trabajado donde se encuentran los cursos de Gustavo en este caso paso a presentarles el instructorado en autodefensa psíquica que tiene una duración de 25 horas consta de 45 lecciones y su contenido ha sido filmado en alta definición es nivel principiante hasta avanzado la malla curricular y la forma de aprendizaje está dividido en módulos tenemos el módulo 1 donde tenemos la introducción a la autodefensa psíquica y la introducción al esoterismo en el módulo 2 nos encontramos ya con factores de perturbación que son temas muy interesantes los cuales están abordados de una manera magistral e individual tenemos la envidia larvas astrales cascarones astrales paquetes de memoria tanáticos vampirismo energético egrégoros remanencias psíquicas ataque psíquico consciente celopatías la sombra la violación del albedrío karma universal y mundano vórtices psicoespirituales en el módulo 3 nos encontramos con las leyes fundamentales del universo donde tenemos algunas de las leyes que ya nos conversó gustavo desarrolladas ampliamente donde tenemos la ley del mentalismo ley de correspondencia la ley de causalidad ley de vibración ley de polaridad de sincronicidad y ley de serialidad a cada una de estas lecciones también se les acompaña con material de soporte en pdf también se tiene contacto directo con gustavo para resolver ciertas preguntas o dudas que se vayan desarrollando a través del curso en el módulo 4 vamos ya a las técnicas y prácticas esto ya es la puesta en práctica de los conceptos que se han ido aprendiendo y el aprendizaje y la aplicación de herramientas muy interesantes que son muy útiles en la vida diaria aquí tenemos los arquetipos personalizados donde tenemos el arquetipo del mago sabio el arquetipo del guerrero cromoterapia esotérica introducción a la técnica del sellado donde tenemos el pequeño sellado el gran sellado fechas espirituales que hemos tenido algo de información muy puntual y útil para este inicio del año esotérico pero como dijo tenemos 5 fechas espirituales que son muy importantes en el año luego la punta de plata su utilización símbolos de protección que aprendemos a realizar con la punta de plata para diferentes trabajos de armonización de limpieza de protección la utilización de herramientas radiastésicas también como el aurámetro y las varillas dual road la demostración del aurámetro demostración de las varillas la erotización de paquetes de memoria tanática que son técnicas bastante interesantes que Gustavo las desarrolla que podríamos tener una clase magistral sobre este tema rito templario que mencionó que vamos a tener una clase los mudras que son posiciones que se realizan con las manos con las cuales se entra en contacto con energía la campana de protección y unos y unos bonos que tenemos acá el módulo 5 consta de diferentes recursos adicionales donde hay lecciones prácticas de Gustavo en pdf para aplicarlas en el día a día acá paso a compartirles un video por favor me comentan si está bien el audio si lo escuchan todos hola soy Gustavo Fernández director del centro de armonización integral de Argentina estoy aquí para invitarte al curso instructorado en autodefensa psíquica cómo identificar las perturbaciones provenientes de los planos sutiles espiritual energético psíquico astral que pueden agredirte que pueden perturbarte cómo los identificas cómo los proteges a tus seres queridos cómo te proteges tú cómo previenes y además podrás dictar tus propios cursos de autodefensa psíquica te invito a contactarnos accederás a 25 horas de grabaciones en video recursos documentales y una vía de contacto personal conmigo cuando necesites inscríbete estoy esperando bueno también quería aprovechar el momento para comentarles que a los asistentes de esta clase estamos ofreciendo un 20% de descuento en las inscripciones de este instructorado este instructorado cuenta con un certificado de finalización que está emitido por el CAI que es el centro de armonización integral de Argentina el cual es parte se encuentra se encuentra suscrito al ministerio de cultura argentino de cultura y educación para cualquier compra podemos hacerlo directamente desde el sitio web que es mis sitios miscursosvirtuales.net en cursos tenemos dos cursos que están ya publicados que son el instructorado en autodefensa y el profesorado en tarot marsellés y egipcio dentro del curso tenemos la información que les he compartido pueden revisarla con detenimiento y pueden comprarlo a través de esta página en el momento que lo compran tienen un área de estudio donde pueden ir avanzando con los temas de manera como les vaya dando el tiempo aquí tienen la malla curricular y ya tienen el acceso directo a los diferentes videos y a los pdf que se encuentran en cada lección Hola gente hermosa ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández bienvenidos a este espacio de aprendizaje y conocimiento como director del Centro de Harmonización Integral de la República Argentina entidad dedicada a la investigación docencia y difusión de las terapias holísticas la espiritualidad la parapsicología como consejero de Casa del Cóndor esta lección que es la primera la encontramos bajo la malla curricular y la podemos ver de manera gratuita cuando vamos al portal y no hemos adquirido el curso tenemos aquí un botón que dice obtener el curso se lo puede obtener y el código de descuento que vamos a ofrecer que es un 20% de descuento es Masterclass si tienen algún problema o necesitan soporte para realizar la compra pueden hacer click en este botón de Whatsapp en la página web y pueden comunicarse tanto con José Luis Garcés como con mi persona Juan Pablo les invito a que vean esta lección gratuita dentro del portal y puedan conocer de primera mano el material que se va a compartir eso sería por hoy muchas gracias se les agradece su presencia muy buenas noches con todos y estamos en contacto cualquier cosa con José Luis o con mi persona muy amables gracias Juan Pablo gracias José Luis gracias a cada uno a cada una y esto ha sido entonces nuestra primer Masterclass enormemente felices además por la repercusión la cantidad de gente más de 70 personas estuvieron acompañándonos en lo personal me honra y me me incentiva a seguir generando estos espacios en los próximos días les comentamos fecha y horario de la próxima Masterclass que tengan una muy buena noche y feliz año nuevo espiritual para todos cada uno y cada una chau que estén bien hasta nuestro próximo encuentro bye bye no Gracias por ver el video.